Hacerte el amor Hacerte el amor Hasta que aparezca el sol Voy a llevarte a mi cuarto de hotel Tírate en la cama y cómeme parcel Yo no estoy creyendo ni en ti ni en él Te voy a montar en la torre de Babel Cambiamos de pose, me pongo la gel Cuando yo termino lo he hecho en el papel Voy a darte duro encima del mantel Agarra el pepermín y chupa la piel De lo bien que lo haces se me guisa la piel Porque tú lo haces bien con él Que al por qué tú eres así Si yo quiero hacerte feliz Quiero hacerte el amor Te espero en mi habitación Que al por qué tú eres así Si yo quiero hacerte feliz Quiero hacerte el amor Hasta que aparezca el sol Quiero hacerte el amor Te espero en mi habitación Que al por qué tú eres así Si yo quiero hacerte feliz Si yo quiero hacerte feliz Quiero hacerte el amor Hasta que aparezca el sol Yo la conocí a ella en Montego Ve y le compré una cartera Versace De caray Nos quedamos en mi casa hasta que dieron Las seis los vecinos se cambiaron y llamaron La ley Yo no hablo chiquilla Ni ando con chiquilla No ando con menores Una pesadilla Esta noche a mí no te me escondas Ponte en la cama que viene la nargonda No llame al gobierno ni tampoco la ronda A mí me sacaste de onda Yo, send the victim Manda la victim Que al por qué tú eres así Si yo quiero hacerte feliz Quiero hacerte el amor Te espero en mi habitación Que al por qué tú eres así Si yo quiero hacerte feliz Quiero hacerte el amor Hasta que aparezca el sol Manda la Siquitita y daida y daida Bueno, esto es Engelfar Yo, Di Blasio Esta noche vengo drástico Cuando voy para los te pido plástico Di Blasio Japanes Mario Bro Engelfar En día real, Japán Tienes que protegerte Depende tu cabote No, plástico no es el plástico Que tú estás pensando Ya es el globo Plástico es cédula Tú sabes Tengo miedo a la menor Pura película de terror Día real Yo Ahora todos estamos adelantados Como el yapa Jajajaja Scared and cool Gangel Nos fuimos 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 Gracias.